Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este recurso nuevo de cada semana, de todos los días, de lunes a viernes, que estamos publicando material en nuestro canal de YouTube y en nuestro blog de Especialista en Excel.com. Quien te habla, Alfonso Lenis, líder de Especialista en Excel. Lo que te voy a mostrar hoy, lo que te voy a enseñar es cómo aplicar la segmentación de datos en Excel para varias tablas dinámicas. Aquí tenemos esta segmentación. La segmentación lo que nos permite es filtrar la información de una forma gráfica, de una forma rápida y sobre todo de una forma flexible. Es muy dinámico la forma como se hace. Mira, aquí tenemos dos tablas dinámicas. En una tenemos la suma de las ventas de una zona y en otra tenemos la suma de los salarios con base en las sedes. Este es el resultado final. Ahora, posterior a esta explicación, lo vamos a hacer paso a paso para que me sigas, por favor. Aquí te estoy mostrando cómo va a quedar, cómo quedó en este caso. Entonces, mira que esta segmentación, hay tres campos que estamos aplicando para la segmentación. Sede, zona y sexo. Con base en la selección, la información se va actualizando o se va filtrando de las tablas dinámicas. Si yo le aplico norte, en este caso le dejo solamente norte, los filtros que yo seleccione van a aplicar para las dos tablas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ese es, digamos, ese es el plus que le vamos a dar a esta segmentación. No una tabla dinámica, sino sobre las dos al mismo tiempo. Mira, si escojo norte, mira que aquí se afectó o se modificó las dos tablas dinámicas. Al mismo tiempo, mira, oeste, sur y asimismo, mira que se va afectando. Si escojo varias, mira que todo se va impactando las dos tablas dinámicas. Se va afectando las dos tablas dinámicas con una misma segmentación. Así te voy a enseñar a hacerlo. ¿Cómo hacer esto? A través de la segmentación de datos. Voy a cerrar aquí. Vamos a guardar y mira, vamos a realizar las tablas dinámicas para que quede como lo que te acabo de mostrar. Vamos a realizar las tablas dinámicas. Vamos a sumar la cantidad de ventas por zona y la cantidad de sueldos o salarios por sede. Son dos tablas dinámicas. Aquí lo importante es que las tablas dinámicas correspondan a una misma base de datos o a una misma tabla de información donde se encuentren todos los datos. Aquí vamos a darle un clic. Vamos a ingresar a la primera tabla dinámica. Le vamos a dar tabla dinámica. Nos posicionamos previamente donde se encuentran los datos. Vamos a decirle nueva hoja de cálculo. Ok, mira, aquí ya tenemos. Vamos a agregar la primera tabla dinámica, cantidad de venta y zona. Vamos a escribirle aquí zona. Perfecto. Vamos a agregar la segunda tabla dinámica. Nuevamente, basado en la misma tabla de información. Insertar tabla dinámica. Vamos a decirle hoja de cálculo existente. Hoja 1 que es donde se encuentra la hoja de la primera tabla dinámica. Y aceptar. Aquí vamos a agregar sede y va a ser sueldo. Y aquí vamos a escribirle sede. Ok. Ahora vamos a agregarle filas con el fin de que la segmentación quede en la parte de arriba. Nos posicionamos en una tabla dinámica. Vamos a analizar. Vamos a la opción insertar segmentación de datos. Y vamos a escoger los campos. Zona, sede, sexo. Podemos escoger si quiero puedo seleccionar los demás campos. Vamos a dejar solamente esos tres campos. Aceptar. Mira, aquí ya tenemos sede. Vamos a ubicarla acá. Vamos a disminuir el alto. Aquí necesitamos más espacio. Vamos a abrir, insertar más columnas. Muy bien. Ahora vamos a agregar la zona. Y vamos a agregar por último el sexo. Listo. Muy bien. Ahora, esta segmentación, estos campos que estamos utilizando para filtrar, para aplicar segmentación, aplica únicamente para esta tabla. Para esta tabla dinámica, para esta otra tabla dinámica, no va a aplicar, no está funcionando. Y aquí lo puedes ver, mira que a medida que voy a ir seleccionando, estos datos de esta tabla dinámica se mantienen, se conservan, no se mueven. Solamente esta segmentación aplica para esta tabla dinámica. Mira, como puedes ver, mira que la otra está siempre estática o está fija. Necesitamos relacionar esta tabla dinámica a esta segmentación. Y para agruparlo o para vincular esta tabla dinámica a esta segmentación, es muy fácil. Mira lo que debes hacer, te posicionas en la tabla que vas a vincular. Esta ya está vinculada con esta segmentación, con esos tres campos. Vamos a agrupar o vamos a vincular mejor esta segunda tabla dinámica. Hacemos un clic, nuevamente analizar. Y aquí le vamos a dar la opción, mira, conexiones de filtro. No insertar segmentación de datos. Tú vamos a hacerle clic en conexiones de filtro. Y aquí aparecen seleccionadas los tres campos que estamos utilizando como segmentación de datos. Si quieres vincularla a un campo específico, pues simplemente seleccionas. Porque mira, son tres los que tenemos. En este caso vamos a seleccionar los tres. Porque queremos que esa tabla dinámica también esté vinculada a los tres campos de segmentación. Ya quedó aquí, ya están vinculadas. Mira, a partir de aquí, que fue exactamente lo que te mostré. Si quiero solamente la información de todas las mujeres, pues simplemente le hago sexo F y todo se ajusta con base en el sexo que he seleccionado. Si quiero la información de la zona A, pues mira, toda la información de la zona A. Y de esta forma es que puedes vincular o puedes aplicar la segmentación de datos en Excel para varias tablas dinámicas. Una misma segmentación para varias. Así lo hicimos para dos. Y si tiene más tablas dinámicas, que deben de corresponder a la misma fuente de datos para que te funcione. Ok. Ahora el paso a seguir es que te recomiendo que hagas. Comparte este material si lo consideras conveniente. Si consideras que puede aportar a otras personas, dale clic en me gusta, deja tu comentario. Y si no eres parte de la comunidad triple E, únete a la comunidad triple E, a la comunidad especialista en Excel, porque estamos compartiendo contenido de lunes a viernes. Todos los días a las 9 am Colombia tenemos un nuevo video en nuestro canal para que hagas parte de esta comunidad si en realidad quieres aprender de una forma profesional el manejo de Excel. Quien te habló, Alfonso Lenis, líder de especialista en Excel.com. Un abrazo virtual te envío. Un abrazo virtual te envío.